Hola manita, como estas? Bienvenida eres como siempre a este canal Bueno pues hoy traigo, hoy traigo videito nuevo para ti Y quiero compartir contigo manita los productos que ya he terminado Yo tengo esta cajita, si esta por aquí de zapatos Y le puse productos ya terminados, cuando esta cajita se llena Pues es cuando ya voy a mostrártela Así que pues bueno en realidad son empaques grandes Así que no es que sean muchos productos que ya me haya terminado Pero pues voy a empezar a mostrártelos Me terminé esta crema que es mi super mega mega favorita Ahorita que ando con eso de la resequedad en la piel Que se me está resecando bastante Esta crema es la única que me ayuda un montón Así que pues bueno miren, esta de la marca Lubridere La que dice reparación intensiva en color dorado viene Y pues también ya me terminé estos desmaquillantes que utilizo Que son del prichos manitas, de esos bien baratos Que cuestan como 25 pesitos, ahí por ahí ya se azotó Me terminé también este exfoliante de la marca Ultramo La verdad es que estos productos hay unos que ya tienen un montón Que me terminé, nada más que no se los había mostrado Ya hace bastantito tiempo que este me lo terminé Me ha gustado bastante este exfoliante Yo ya no lo he mirado manitas por aquí Por donde vivo, pero ya me lo terminé Este también de la marca Fruit of the Wocally Que también es un exfoliante para el cuerpo También ya pues miren, me lo terminé Estos productos pues ya no recuerdo bien cuánto me costaron Pero si se van a mis videitos de compra Seguramente ahí se los menciono Bueno este también de la marca 3M Es como pues esta espuma, este mousse para el cabello Ya también terminado manitas También manitas ya me estuve terminando este Esta niacinamida Esta de la marca Good Molecules Y o algo así Ya miren, ya de hecho nada más me queda como para aplicarlo una vez Porque a mí sí me gusta terminarla toda Este manitas así Pero pues ya de una vez dije se los voy a mostrar Porque pues ya prácticamente está terminada Este otro producto que me estuve ya este Aquí utilizando bastante Es este, este me gusta porque huele mucho a dulce A mí los olores dulces me encantan, me enloquecen Los olores que son muy muy dulces me gustan bastante Este también ya me lo terminé Este ya no recuerdo dónde lo compré Pero ya Estas toallitas también de la marca Dodis Que las utilizo para desmaquillarme Terminadas Igual que esta cremita de la marca Lebel Que por aquí le quedó poquita Pero le perdí la tapita Y este, ya no pude sacarla Así que pues bueno Ya este, hace bastante tiempo que la tenía Esta otra crema de la marca Boen O no sé cómo se pronuncia Que dice que era una loción corporal hidratante Dice blanquear la piel, calmante e hidratante Y es como una reparadora después del sol Yo no la utilicé para eso La verdad yo la utilicé para las manos Y me gustó Ay, tiene un olor súper rico a fresa Pero muy muy dulce Este otro suero manitas Que es un chino de la marca Images O Images Ya pues ya lo terminé Miren ya queda bien poquito Quise mostrárselos Este suero de verdad que es bastante bastante bueno Y no pasa los, creo que 70 pesos Me ha gustado muchísimo Y yo si lo veo, si lo voy a volver a adquirir Me hidrata bastante, bastante bien el rostro Este otro Que también estoy utilizando de granada De esta misma marca Pues ya me lo terminé De este yo no vi gran cosa Pero pues ya lo tenía Y dije pues ya, de una vez Manitas esta cremita Que es para el contorno Ya también me la terminé Esta es de la marca Creo que es Prosa Así Prosa Este que es para el contorno de ojos Ya también está terminada Este suero de la marca Bioacqua Que hace muchísimo tiempo lo tenía Que es como de baba de caracol Ya me lo terminé Le queda como una aplicacióncita nada más Pero ya Ya me lo terminé Este suero de la marca Suabela De los que son de Este flequillo se baja manitas De los que son de la farmacia Guadalajara Ya miren Me terminé Uno me falta el otro Que también ya llevo como la mitad Pero pues esta botellita ya Está para desecharse Este otro ya está roto Ya le saqué Pues ahora sí que miren Este es de la marca Arabella Y es muy muy bueno Este es un primer facial Que se llama Dice Milk Beauty Milk De verdad que este es bastante bastante bueno Este primer como me ha gustado Me matifica Me ayuda a disminuir Este los poros dilatados Este de verdad que es una una maravilla Hace muchísimo tiempo que lo tenía Ya la verdad no recuerdo ni cuánto me costó Este otro Ya terminé este Este delineador Ya está todo seco Mi favorito de favoritos de favoritos Y pues ya manitas ya casi casi para terminar Este les voy a mostrar estos dos Geles para el planchado de ceja De Sunny J De la marca Pink Up Que les digo que yo los utilizo bastante bastante para mi ceja Y este también De Sunny J Fíjense que este se secó O sea Ya no tiene Ya casi lo terminaba de utilizar Pero pues ya ya no Ya no Pero este es bastante bastante bueno E inclusive como base Este corrector Sale bien bien Bueno manitas Y pues este Este otro manitas Que ya me terminé Este ya lo tenía hace mucho tiempo Es un primer para los ojos No me gustó mucho Porque yo soy de párpado muy grasoso Pero este lo combinaba junto con otro Este lo utilizaba encima Como si fuera corrector Y me gustó Para este Darle esa función Como primer nada más Para mi párpado muy grasoso No me gustó Porque no me funcionó Pero para aplicarlo como corrector Y como que no me saliera tanta grasa Si le vi buena utilidad Este primer de la marca Jordana Que es buenísimo 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 E inclusive Este yo vi Que puede ser como un ductel de Milani Que está bien caro Pero tengo entendido Que la marca de Jordana Ya no existe No sabría decirles Así que pues bueno Creo que Inclusive era de la misma Marca como de Milani Pero como Este era como la marca económica Es una pena Porque este primer De verdad Que es muy muy bueno Yo tuve la oportunidad De tener uno de Milani Y los comparé Y para mi era exactamente lo mismo Pero este no pasaba los 80 pesos Y el de Milani Creo que ya está arriba de 250 pesos Entonces si es una diferencia Bastante grande Y este manito Es que estuve utilizando Ya hace bastante tiempo Pero lo tenía guardado La tretinoína Esta es la de 0.050 Ya también pues me la terminé Ahorita estoy utilizando La otra que es más bajita La de 0.050 Y es mucho más bajita Y pues bueno De esa ya les he platicado Mucho mucho En mis videos Y pues bueno manitas Ya para terminar Esta pomada De la marca Sanille Ya me la terminé Ya ni recuerdo Si me gustó No me gustó Pero creo que A mi no me gustó mucho Por la cuestión de De la grasa Pero pues bueno Ya me la terminé Ahora si manitas Pues ya estos son Todos mis productos Terminados Terminados Como les digo Eran más como Pues los empaques Amplios Grandes Que llenaron la cajita Que todo lo que Lo que les mostré Pero bueno Estos son productos Terminados Aquí incluyen favoritos No tan favoritos Y ahí más o menos Les estuve haciendo comentarios De cada producto Nos vemos hasta el siguiente video Cuídense mucho Que Dios las bendiga Este Les mando un mega Mega saludote Y muchas gracias Por estar aquí conmigo Viendo mis videos Que Dios las bendiga Gracias 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 Gracias